Uno de los acontecimientos de este año en la industria del videojuego ha sido el regreso de Modern Warfare, la subsaga de Call of Duty que es, casi seguro, la más importante, histórica y querida por la comunidad. Y lo es por diversos motivos. Para muchos, las entregas de la pasada generación fueron su primera experiencia de juego online, con lo que todo eso supone, y para otros son, directamente, sus juegos favoritos de todos los tiempos, con Call of Duty 4, Modern Warfare y Modern Warfare 2. Sin embargo, no solo su multijugador pasó la historia, sino también sus campañas single player. Y de eso venimos a hablar, de una campaña, la de este Modern Warfare, que viene cargada de nuevas polémicas y debates en la industria, y que de hecho, están provocando un aluvión de malas críticas en Metacritic por parte de la comunidad rusa, que se ha cebado con el título. En este vídeo intentaremos explicar qué es lo que ha sucedido sin entrar en spoilers de la historia y, además, arrojar un poco de luz sobre el debate y la polémica. Para comenzar, la primera y principal polémica es que la historia del juego se desarrolla en un conflicto real y actual hoy en día. Nos sitúa en la guerra de Siria, en la que participan tanto Estados Unidos como Rusia, e incluso tiene el detalle de que la historia comienza el 25 de octubre de 2019, en el mismo día del lanzamiento del videojuego. Aunque en la ficción del juego, el país sirio es renombrado como Ur-Zikistán, para ahorrarse algunos problemas, es evidente que se está utilizando este conflicto real para contar su historia. Y esto despierta la primera gran polémica, ya que muchos consideran que es una falta de respeto utilizar un conflicto actual en el que millones de personas están sufriendo los horrores de la guerra hoy en día. Una banalización del dolor de un pueblo que está siendo golpeado durante años por las fuerzas de Occidente y el terrorismo yihadista. Mientras que no es lo mismo representar, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial que terminó hace más de 70 años y en el que muchas de sus heridas ya están resueltas. Sin embargo, aquí es vital valorar el tratamiento que hace Modern Warfare de algo tan delicado y en eso creo que el juego ha acertado bastante. En ningún momento se hace una exaltación del conflicto ni se percibe un romanticismo en lo que está sucediendo. Todo es triste, abominable, crudo y muy sufrido. Sin entrar en spoilers, como he dicho, se tratan temas tan sensibles como los refugiados, las armas de destrucción masiva, los límites de los estados occidentales, el terrorismo en Europa... Todo esto es material sumamente delicado y es de aplaudir cómo se han desenvuelto en arenas tan movidizas. Ese es uno de los grandes éxitos de la historia, el tono con el que está contada. En ningún momento esta guerra es una celebración. De hecho, estamos ante la campaña más adulta sin duda de la saga, no apta para menores, por lo explícito y desagradable de algunas escenas sumamente hirientes para algunas sensibilidades y también por la complejidad del argumento que exige mucha madurez, reflexión y conciencia del jugador. Partiendo de la base de que es un juego de Peggy más 18, un adolescente que no conozca cómo está actualmente esta problemática y los conflictos internacionales no apreciará cómo es debido esta historia. Por lo tanto, nunca habíamos tenido una historia que nos arrojara tantos debates internos, tantos momentos durísimos, no sólo a nivel narrativo, sino también a nivel jugable, con tomas de decisiones que no alteran el final ni nada por el estilo, pero sí que nos darán incluso momentos de dudar si apretar el gatillo. Las fases de infiltración nocturna son la mejor muestra de esto y son sin duda las mejores partes de la campaña. Otra de las grandes polémicas del juego tiene que ver con lo que he mencionado antes, con las negativas valoraciones que está recibiendo el juego por parte de la comunidad rusa, ya que es cierto que llegados a cierto punto de la historia, se puede percibir una exaltación del país estadounidense y por el otro bando una criminalización y una paupérrima imagen del ejército ruso. Es evidente que aquí el juego no muestra una perspectiva objetiva y simétrica de ambos bandos, dejando a Rusia en una imagen claramente negativa y, cómo no, siendo Estados Unidos el salvador del mundo. Podemos entender el malestar que esto genera en el público ruso, porque además es una constante desde hace décadas en las obras culturales y artísticas que provienen de la parte occidental, en la que Rusia se muestra siempre como el enemigo y Estados Unidos como la cara bonita de la moneda. Ocurre en cine, literatura, prensa o series. Con las cartas encima de la mesa y con todas las polémicas explicadas, considero que hay que celebrar que Modern Warfare haya tenido la valentía y el atrevimiento de crear esta campaña. Para ellos hubiera sido mucho más cómodo hacer algo muy convencional, recurrir a un conflicto totalmente ficticio en el que, por ejemplo, las dos Coreas se unen e invaden la luna, por decir cualquier barbaridad. Pero han intentado transmitir algo más y trascender despertando la incomodidad del jugador, que no se limita a jugar y disparar sin tino ni camino. Como dejé plasmado en el análisis completo del juego que tenéis en la web, también se puede ver como un videojuego que, en su condición de producto cultural de masas, quiere transmitir un mensaje, una reflexión, una crítica, unos matices. Si queremos que el videojuego crezca y madure como obra cultural, se le debe pedir este tipo de atrevimientos, aunque eso lo haga más incomprensible y menos disfrutable para cierto público. Son unos pasos muy arriesgados pero también muy valiosos, y que por lo menos, si se deben criticar, que sea al menos por hacerlo mal. Pero nunca, nunca, en ningún caso, se deben criticar por intentarlo. Ahora es turno de dejarnos tu opinión sobre este espinoso y complicado debate, en el que incluso puedes opinar en los comentarios sin haber jugado a esta campaña de Modern Warfare, ya que este debate se eleva a la discusión de si los videojuegos deben tratar temas tan duros y sensibles y llenos de matices y crudeza. Por último, pedirte que le des a like y te suscribas a Aria Jugones para no perderte ninguno de los videos que vamos subiendo. Venga, hasta luego.